Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy les vamos a dar a conocer que parece que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ya dejó de hacer su berrinche en relación a la entrega de la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico. Lo dio de manera interina a Chile, la cual la pasaría a Perú. Pero esto se han puesto a pensar qué consecuencias traería un debilitamiento de la Alianza del Pacífico y finalmente su muerte. Porque los países que la integran son Perú, Chile, Colombia y México. Pasó cerca de medio año desde que México debió entregar la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico al Perú. Sin embargo, esto no ocurrió debido a la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Finalmente el traspaso del mandato ocurrió, pero al gobierno de Chile. Nuestro país, Chile, ha asumido este desafío con el espíritu de contribuir a la integración. En un pronunciamiento después de recibir la presidencia pro-témpore, el canciller de Chile, Alberto Van Claveren, señaló que su gobierno la mantendrá de forma transitoria y que será transferida al Perú. Vamos a ejercer la presidencia pro-témpore durante un mes y luego vamos a traspasar la presidencia pro-témpore al Perú. Nosotros siempre hemos reconocido el derecho que le corresponde al Perú. Esto fue destacado por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien anunció la fecha en la que el Perú asumirá este cargo. A partir del primero de agosto de este año, y más allá, digamos, de los problemas por todos conocidos, esto representa un acuerdo muy importante para el país. Por su parte, la canciller Ana Cecilia Gervasi resaltó el diálogo para alcanzar este fin y que en la Alianza del Pacífico no primen las ideologías. Precisamente es un mecanismo pragmático, ha estado siempre libre de ideologizaciones y politizaciones. En sus 12 años de existencia han pasado diversos gobiernos de diversos signos en los cuatro países. La presidencia pro-témpore iba a ser entregada al Perú a finales de noviembre del año pasado, pero el Congreso no autorizó el viaje a México del expresidente Pedro Castillo. Tras su fallido intento de dar un golpe de Estado y luego que asumiera el cargo la presidenta Dina Boluarte, el jefe de Estado mexicano se negó a hacer el traspaso de este mandato. Bueno amigos, ¿tú qué opinas? ¿Esto es beneficioso para el Perú que le pase en la presidencia o no? Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos likes y lo más importante, comparte nuestra información. Con nosotros será, hasta la próxima, Tupananchis Cama.